La violencia y el descontrol de un joven del sector, conocido como Roberto, y que sufriría de esquizofrenia. Lo que colmó su paciencia fue el ataque el martes por la mañana al almacén del pasaje Araucanía, donde además de golpear al yerno de la propietaria, quebró los vidrios de sus estantes. Esto los motivó a realizar una protesta en la carretera frente al paradero del sector de la Villa Los Naranjos, donde por varios minutos detuvieron el tránsito vehicular, teniendo que intervenir carabineros y el propio municipio para coordinar una reunión con el alcalde comunal. La propietaria del almacén, Elsa Galvez, nos explicó lo sucedido. Mira, siempre ha venido a hacer daño, a molestar, a agredir verbalmente, y nosotros lo atendíamos de la mejor forma, tratábamos de que él estuviese bien hasta que se fuera, pero ya fue muy recurrente la agresividad. Fue de menos a más. No hubo calma, no hubo... Él llegaba violento. Llegaba violento porque se venía violentando con toda la gente a la pasada. Y este es un lugar que hay, un colegio cerca de niños chicos. Entonces, cuando no viene desnudo, entonces era mucho. Acredió a mi yerno, que estaba acá, que la fuerza era desmedida, porque pescó esto, que está pesado, que nosotros no lo movemos con facilidad, lo empujó hacia acá y se vino pegando, golpeando, entonces... Y acá viene niños chicos a comprar, imagínense que hubiese venido alguien con un bebé, le llega, pues él mide consecuencias. Han habido clientes acá comprando y él de la nada, pum, les pega con la cabeza. Entonces, no se puede. Cuando se puede ya es algo que no tiene un control, no hay un control en él. Otro de los aspectos que preocupa a los vecinos, además de la violencia, son los gestos obscenos y los desnudos que Roberto realiza frente a la escuela del sector, aseguró Joana Chavarría. Este niño agrede a las personas, agrede a los niños, los insulta, los trata con grosería, anda desnudo en la calle. El colegio principalmente, que aquí tenemos un colegio a una cuadra, entonces él se va para allá desnudo, agrede a los niños, agrede a los profesores, entonces resulta siendo un problema para nosotros. El alcalde dijo que él nos va a apoyar, él nos dio todo su apoyo, dijo que nos va a apoyar, están gestionando una cama para Putaendo, para él, pero todavía se están haciendo las gestiones. Ojalá sea lo más pronto posible que pueda salir todo esto, pero estamos ahí, pues, en veremos, en veremos, en veremos, en veremos. Entonces, lo que nosotros queremos son soluciones rápidas, ya. Los vecinos además denuncian que Roberto los ha amenazado y perseguido con cuchillo a mujeres, ancianos y menores, según manifestó Lorena Barraza. No, el peligro es de que él pueda matar a un niño. Mi hija le tiene terror. Mi hija lo ve, lo he visto varias veces desnudo a este sujeto. Ella le tiene mucho miedo. Ahora los vecinos, todos los de acá, de Pasaje Fuerte Tolten, que es abajo, todos tenemos que tener las rejas cerradas. En ocasiones, él también, a mí también me ha amenazado. Las veces que he pasado con mi hija en el coche, también anda con un arma blanca, que es un cuchillo, que yo al menos lo he visto y varios vecinos de acá los hemos visto con ese cuchillo. Así, el mayor temor de los afectados es que esto termine en tragedia, tanto de parte del joven como de los propios vecinos, que simplemente aseguran ya están aburridos y por defender a sus hijos están dispuestos a cualquier cosa. Gracias.